Muy bien, ojalá que el Cotobrus pues tenga un mejor año, una mejor temporada, este arranque de campeonato que será para el mes de agosto. Vamos a decirles también que los jugadores, hay jugadores nuevos de toda la región, de Pasocanoas, de Conte, de Golfito, vamos a conocerlos quiénes son, también hablamos con el utilero, don Milder Umaña, que nos habla de la cancha, en qué condiciones está, y de todo el trabajo que se inicia, y también con el presidente del municipal Cotobrus, licenciado Carlos Asofeifa, en esta nota, para conocer las opiniones, en este arranque de pretemporada, de nuestro equipo. Me siento bien, es algo que quería jugar, ya en un grupo así grande, entonces, me siento bien. ¿Qué lo motivó? O sea, ¿cómo se dio el enlace? Un día que venimos a jugar aquí, el profe me dio, me dijo que me quería, entonces, yo leí la oportunidad de venir a jugar. ¿Cómo se ha adaptado? Porque una cosa es estar jugando, digamos, que en un equipo de pueblo, de barrio, y de repente, estar en un equipo ya más profesional, un poco más profesional. No, no, se adapta uno, uno adapta, y allá, el fútbol menos, pero, pero ya uno tiene la condición, uno entrena, entonces, uno viene a dar todo aquí, uno viene con todo. ¿Se le complica un poco la, 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 estar viajando? Sí, estar viajando demasiado, porque de, de mi casa, a donde vengo, donde me traigo un A, son una y media, en bus, pero para atrás no, pues no hay, no hay bus, en esa hora, entonces, tengo que ver que, que me voy ahora. ¿De qué posición juega? ¿Delantero? ¿Delantero? Sí, ahí. ¿Delantero, pero no un 9, o sí? Un 9, sí. Un 9, que bueno. Muy contento de regresar a casa, porque ella ya es una satisfacción para uno, venir a representar lo que es la zona sur del, del país, y, y hubo un pueblo que, que le agradezco mucho, porque siempre me ha tratado muy bien, y venir a aportar una temporada más a, a dar lo mejor de mí, y para ayudar al equipo, a una gran comunidad. ¿Cómo se sintió en Jicaral? ¿Cómo, cómo fue el ambiente? ¿Le costó un poco adaptarse a esa zona? No, no, digamos, en el, en respecto a eso, muy agradecido allá, no tengo quejas alguna, me trataron muy bien también, pero usted sabe que siempre uno quiere regresar a casa, y ya yo me siento contento, porque se dio la oportunidad, y con la directiva, llegamos a un arreglo, y, y regrese aquí, y contento, es de estar cerca de la casa, y la familia, que es de muy cerca de, de aquí. Yo, en realidad, muy motivado, porque sé que el, el, el grupo trabaja bien, trabaja fuerte, trabaja, mmm, con muchas ganas, la verdad, bastante motivado, con ganas, de, 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 incorporarme al grupo. Lo veo muy joven, ¿cuántos años se hace? Yo tengo 19, voy para 20, ahora no. ¿Y haya participado en un equipo así, organizado, o es la primera vez? En realidad había dicho, había ido a hacer pruebas a Carmelita, el Carmen, y había hecho pruebas en Zapriza, pero de ahí no, así un equipo como este, no, organizado. Muy difícil ingresar a esos equipos grandes, así, llegando allá, ¿verdad? Hay que ir de aquí para arriba, quizás. Sí, claro, hay que tener un comienzo. Escalonado. Sí, con un proceso, porque ya, ya, sí hay que llegar con más preparado, físicamente, mentalmente, hay que ir con una madurez ya, formada. ¿Le gustaría quedarse en el cotorús? Sí, claro, en realidad sí, sería una oportunidad muy bonita, y la verdad que sí voy a esforzarme bastante para, para quedarme en el grupo. Bueno, esta cancha la hemos hecho, la vamos de yerbao, la vamos de echado tierra, este, el jefe Sosa vino conmigo a ayudarme a echar tierra, 15 días echándole tierra, le echamos tres viajes, le echamos la de hierbamos, la abonamos también, la chapeamos cada ocho días porque se crea muy ligero, como está lloviendo, se crea muy ligero, entonces la chapeamos y la estamos arreglando ahí, los baches que están ahí, los resembramos para que se vayan parejando ella misma con el abono y el agua, entonces se van parejando ella misma ahí. Se ve muy verdecita, ¿verdad? Está muy bien cuidada. El abono, el abono le ayuda mucho, ahí le echamos cuatro sacos y ya en estos días, seguro esta semana, cuando comience a llover otra vez, entonces la volvemos a abonar, ya que chapearla cada ocho días porque se cría mucho con el agua y con el abono que le echamos. ¿No se han hecho partidos aquí? No, 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 solo comenzaron el lunes a entrenar, a correr por fuera ahí y por eso que le estamos cuidando para los partidos, después ellos corren por fuera, entonces no la maltratan mucho, no le hacen nada. Mica, se va a iniciar una nueva temporada, ¿cuántos años con el Cotobrus? Ya tengo ocho años con el Cotobrus, ocho años de bebo utilero. Siempre hay una esperanza, ¿verdad? Que este año sea mejor, ¿verdad? Y ver los grupos muy diferentes y se viene con un trabajo con Sosa. Yo creo que esta temporada para la apertura arrancamos muy bien, yo creo que arrancamos muy bien porque arrancamos con muchas ganas, desde la única que arrancamos, están corriendo y corriendo y es buenísimo, corren hora y media, dos horas, entonces eso es la base para todo el campeonato que viene, porque si el equipo no comienza a correr y comienza en colectivos, entonces no vamos nada, entonces corriendo hora y media, dos horas, todos los días, y han llegado unos muchachos buenos, que yo les veo mucha energía, entonces eso es importantísimo que arrancamos bien ahora, yo creo que este año es el de nosotros, este año vamos a la final si Dios quiere. Muy bien, Henry, un saludo a toda la a toda la afición, un llamado para que para que este año nos acompañen, estamos como todos los años, empezamos con toda la ilusión de hacer las cosas mejor que el torneo pasado, en esta oportunidad estamos empezando inclusive una semana más, una semana antes, para ver si logramos conformar un equipo que nos alcance más para mantenerlo ante todo el torneo, que no se nos caiga en el segundo torneo como nos pasó la vez pasada. Hablamos con los muchachos, claramente les dijimos de nuestro compromiso y les pedimos el de ellos, porque desgraciadamente hay muy buenos jugadores, tanto aquí, digamos se habla mucho de los jugadores que están fuera de Cantón, pero también muchos jugadores dentro del Cantón, que empiezan muy bien y después empiezan a poner perros y molestias y dificultades y al final de cuentas no terminan con nosotros el torneo, ahora de una manera muy cordial, hablamos con los muchachos y les pedimos que el que no estaba en capacidad de mantener un compromiso durante los dos torneos, que fuera sincero, que nos dijera ya porque si nosotros tenemos oportunidad de darle oportunidad a otros muchachos, a otros muchachos que tienen realmente interés y la verdad es que el grupo yo le veo muy comprometido, está muy motivado, bastante diverso, digamos, un equipo de buen tamaño, juventud, experiencia, pero todos muchas ganas que bueno, la verdad que sí, y ya pensando también en el equipo que va a participar a Juegos Deportivos Nacionales, que hay una buena base ahí para el municipal, para irlos incluyendo, verdad? Sí, bueno, ahí tenemos, gracias a Dios, ahí tenemos varios jugadores de los que hoy no están aquí, ahí hay alrededor, una base alrededor de siete, muchachos que no sé si son siete o cinco que vienen directamente de Juegos Nacionales y que se incorporan al trabajo del equipo, ya el profe nos estaba explicando un día de estos, un trabajo diferenciado que tienen que hacerle a ellos, porque ellos están manteniendo la actividad y vienen a incorporarse a un trabajo pretemporada de ellos, entonces es un tema ahí, un tema muy importante que ya, este año ya tenemos pues siete jugadores, cinco, siete jugadores que se van a incorporar de Juegos Nacionales y la fe y la esperanza de nosotros es que el otro año, o otros cinco por lo menos, vengan a incorporarse al municipal Coturús para que en un par de años, tres años, tengamos ya, un equipo de unos veinte muchachos con experiencia en Juegos Nacionales y con experiencia en diferentes partidos y con un arraigo cotoruseño, verdad, que es lo que nosotros fundamentalmente queremos.